Furioso destino que aún me separa Furioso destino que aún me separa De mi tierra dorada que no veo desde niña Mi tierra dorada que no veo desde niña No puedo olvidar Eres parte de mí Te quiero ver feliz Más de recuerdo Se azota mi mente Un mar de recuerdos Se azota mi mente De pueblos y gentes que yo he conocido Pueblos y gentes que yo he conocido Furioso destino que aún me separa Furioso destino que aún me separa De mi tierra dorada que no veo desde niña Mi tierra dorada que no veo desde niña No puedo olvidar Eres parte de mí Te quiero ver feliz